Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Roles de Eddy. Bueno chicos, y en el día de hoy vamos a hacer por fin un video de recetas de cocina. En el video pasado de comidas de la semana, que yo les voy a dejar el enlace por aquí arribita, me estuvieron diciendo de que recreara para ustedes nuevamente esa receta de sopa de auyama con pollo que al parecer les ha llamado muchísimo la atención. Así que bueno mis Rolistas, emme aquí recreando la receta para ustedes, porque ustedes son los consentidos del canal. Así que bueno Rolistas, si ustedes quieren ver cómo se hace esta deliciosa sopa, sigue con el video. Bueno chicos, y en una olla voy a colocar a hervir todas mis piezas de auyama junto con el ñame ya que tengo trozado y las voy a dejar tapado ahí hasta que se cocine por completo. Luego en otra olla voy a agregar todo el ajo pisado a todas las piezas de pollo que quiero preparar y las voy a dejar allí cocinándose también tapaditas por un buen ratico. Luego de este tiempo, cuando ya las pechugas o cuando ya las piezas de pollo estén cociditas, voy a agregarles el mix de verduras que tengo aquí, que tengo aquí. Voy a agregar la cebolla blanca, el cebollín y la zanahoria y las voy a dejar cocerse ahí junto con el pollo unos minuticos. Voy a revolver muy bien para que se integren todos los sabores. Mientras tanto voy revisando mi olla con la auyama, verifico si ya están cocidas. Si no están así, espero otros minuticos hasta que ya al fin estén cocidas. Cuando ya haya verificado que las auyamas ya estén listas, voy a retirarlas del fogón, las voy a apartar en un plato y les voy a tratar de sacar la pulpa para que solamente quede la pulpa sin la cáscara. Voy a apartar primero todas las piezas de la auyama y luego todas las piezas de ñame para poderlas hacer todas estas puré. Así como lo ven aquí chicos, así ya están todas vueltas puré en ñame. Lo voy a agregar a la preparación. Y voy a agregar también toda la auyama que hice puré. Miren chicos, que inmediatamente después de haber agregado la auyama, enseguida la sopa se tiñe de este color como naranja, muy lindo, muy vibrante. Bueno chicos, y para ese entonces ya nuestro pollo está completamente cocido con las verduras. Y lo que voy a hacer ahora es integrar esta mezcla a la mezcla de auyama con el ñame. Voy a revolver muy bien estas dos preparaciones para que todos los sabores se integren entre sí. Y lo voy a dejar aquí en el fogón unos minuticos para que pueda terminarse de cocer todos junticos por completo. Bueno chicos, y después de unos minutos, miren cómo se ve de deliciosa esta sopa. Queda espesita, con ese color tan vibrante y tan característico de esta sopa. Una delicia por completo. Muchachos, y les cuento que esta sopa es una delicia. Ojalá la probaran. En realidad es muy buena y muy fácil de hacer. Buenas rolistas, y este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado, gustado muchísimo. Comenta aquí abajito qué receta de cocina te gustaría que hiciera aquí en el canal. Visita mis redes sociales, tú sabes que yo siempre te las dejo en la cajita de información aquí abajo. Échate la visitadita por allá, ¿vale? Si ya estás listo, que espero que así sea, por favor, píntale ese botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que yo estaré montando. Y de paso, activa la campanita. Así que mis bellos, hermosos y preciosos rolistas, no siendo nada más por el momento, yo me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!